Esto ha sido uno de los circos más locos en los que nos han puesto a narrar, ¿no? Increíble, antihumano, tener que transmitir un partido de estos. Además que Colombia-Perú lo hemos visto seguido. Los partidos de nuestra selección contra los equipos de Sudamérica pues se han vuelto ya una rutina y eso cansa. Fuera de eso, un viernes, quincena, a las 10 de la noche, pues la gente está llenándose de guarapo, de chicha. Y nosotros acá, mire esas jetas, por favor. ¡Qué bodrio! De tristeza, ¿no? Como de desazón. Y lo que decíamos en la transmisión, no se ven cosas diferentes, siempre lo mismo. Al menos ya está Arias, de lateral derecho, que es un jugador importante me parece. Pero en general, no sé si fue gol válido. Ese gol, eso, su opinión sobre el gol es cuál. O sea, es un reflejo del partido, una vaina y a la topa tolondra. Un tiro libre, un cabezazo, un rebote, pero llega un jugador como lanzándose a una piscina de jabón. ¿Qué es Davinson? Creo que rebota en una tetilla y después en la mano. Sí. Entonces yo creo que esa bondad no la entiende nadie. Pues hombre, Monolá, ojalá esto mejore para el partido contra Ecuador, pero el mensaje, señor Quiroz, es que ya sabemos usted a lo que juega, pero en su cabeza, porque eso no se está demostrando en el terreno de juego, ni hay un plan B, ¿cierto? No, no se ve nada raro, y pues qué pena, me tengo que ir, es un viaje largo hasta Tunja, 10.46 de la noche, va a ser una delicia. ¿Usted se imagina que me me tocara después de los partidos y me voy para Argentina? No. Es parecido. Es parecido, ¿no?